Pues estás jodido por abajo UMG o UMG online ¿Y qué arma te vas a poner? Pero no entiendo eso A ver, ¿qué arma te vas a poner? No, irse a la LVP y mirad si la han baneado ahí Claro Se han baneado en UMG No sé Ya, pero UMG me la ha pelado mucho Se ha baneado también la pipa La que dispara La Glock Mal Pues si te has cargado a dos, que yo no lo entendía No, esa no es Esa no es la que han baneado ¿La ONI? ¿Y por qué banean esa? Han baneado a la ONI y la Hornet Pero es que no Yo no lo entiendo Bueno, la Hornet lo entiendo Pero la ONI que no tiene cadencia, hermano Bueno, pues habrá que jugar con otras armas Pero... Que te una, es que han cambiado juegos Ah, LOL Hostia, luego soy yo el empanado, ¿sabes? Mamá No se puede nada, vamos a ver No se puede nada, vamos a ver No se puede nada, vamos a ver No se puede nada Gracias Voy a tener que jugar con la ONI expansiva esa En esta forma Don... 희 invitamos a fijarlo No es malo exğlu B Renzer Chcat Ch broadcast Marrobes Es que este juego no se le encanta echarme, hay tido, la partida Chexun El Chexun, tú, de toda la vida Bueno, 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 se lia Se lia Carlos, llévame en tu bicicleta Carlos, llévame en tu bicicleta Llévame en tu bicicleta Bueno, para que la dejéis tranquila Porque creo que le vais a hacer un agujero en la nuca Oye, Carlos, llévame en tu bicicleta Dale, dale, duro Versión Iñaki Sube, sube, sube el mic Eh, vamos La tipe Eh, 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 que pasa aquí Abajo Ah, no, que juegas haciendo el tonto Voy a probar asma Si me quitan la vol, ¿qué hago? Ponte la, eh, ponte la tipe en mi caso Pero voy a probar la tipe, coño Ponte la 9-4 Chetada, todo el mundo lo hice No, a la 9-4 olvidate La 9-4 se la podría poner esponja Y el otro en la cavar Eso lo veo bien No, pero tío Tú eres muy de apuntar y tal, ¿sabes? Y el mono más de ir a lo loco Entonces le pega más la cámara a él Putas balas que rebotan, tío Están todos en la bola, me sube uno Fuera Tocado, muerto Tocado, 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 tocado el último Un tiro, un tiro Se me ha apagado la pantalla Tengo uno solo ¿Para qué? Vale, vale, olvídate Pero que yo también lo necesito, este diccionario de latín Te van, te van dos, te van dos Yo no tengo latín Posible Claro Porque sigo los cascos Por la derecha, por el wallrun ¿Qué arma estás usando la nu? No, el karma Yo tengo el medio No, no, yo tengo eso, yo tengo eso No, el de la ventana arriba, estoy en toque Cuando haya bajas la cojo, eh Wallrun, 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 wallrun Voy a cuatro Va por izquierda Uno por medio Tiro, piñal de medio, cuidado el límite, morro Tiro uno Otro tocaísimo, tocaísimo el lima, un tiro Vale, por wallrun este Tocada el límite Habrá uno colado, habrá uno colado o algo Anda, anda, anda Vamos por izquierda Otro más Tocado Falta el último delante Queda uno Que asco de arma, tío Si es que esto no se mueve Eh, delante, delante Dando Guarra uno ¿Qué me cuentas? Loco Otro más, otro más, otro más ¿Cómo nos ha caído? Mira Qué buena Lamentable Ah, no Este mapa es la mayor sida que me han puesto en la cara para jugar en la fe, tío Sí, sí Otro más, otro más en medio Cogerla, cogerla, cogerla Queda el de la bola, queda el de la bola ¿Pero qué bola? Si está sola Vamos Muy bonitivo Tiro uno, ves, te lo he dicho Hay otro, hay otro, hay otro Hay dos Y se reinicia Vamos por izquierda Vale, me vienen, me vienen, me vienen, tú Joder Tocada el lima No, pero no vayas Estoy yendo, estoy yendo, volviendo ¿Por eso? ¿Por qué haces eso? Coño, porque no vayas por la izquierda que están todos No, no, pero vuelve para medio, menor Agual, no podría volver por medio Tengo ya la puerta, tengo ya la puerta, tira No, estoy en tiro Yo me caigo, pero me he matado ¿Qué cojones? Es que hasta así Creo que entra, eh La ha parado, hijo de puta, macho, la paran todas Hay dos por ahí, fonja Loool Sí, sí Yo creo que te ha escuchado, eh Se ha caído el otro también Vamos por derecha, vamos a probar por derecha Yo que ese mapa no sé ni por dónde cogerlo, bro ¿Cuánta? Aperto uno Vale, triple A Otro, otro más De dos, de dos, de dos Arriba, arriba, pásame la casa arriba, pásame la casa arriba Corre, corre, corre Pero esto que mierda, eh, tío Si es que no mata Pásamela, 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 Belmond Belmond, cabrón Tío, me estás viniendo Tío, suda de eso, te lo estoy mirando yo Es cogerla y pasarla, tío Suda de eso Y en el momento que cruzo me han matado Que no, coño Que tiene una piña Si te digo que la cojas es por algo No pueden salir con una piña No le he dado Izquierda Ahí no ha tumbado, ahí Ahí no ha tumbado, eh Ahí, ahí, eso, guay, ahí, ahí Un tiro ese, mátalo, mátalo, está un tiro No, no puedo Es que no mata ese arma Caca Caca No, caca está retirado Ahí, no, ahí, ahí ¿Qué hace ahí? Muerto, muerto ¿Qué hace ahí? No, no, no lo ha hecho bien, coño Un poco random Tiro piña con el door ¿Vamos por derecha o por algún sitio? Voy yo derecha He tocado, joder, los muertos Derecha no puedo No puedo, puedo No resetees ¿Qué, qué, qué haga? Haz tiempo que si la reseteas Mira, le das la bola, cabrón ¿Estás loco? Ya ves, lo he pensado mal ahí No, ahí no, haz tiempo, claro Hay 3rd down y tenemos 5 segundos ¿Cómo quiere que haga tiempo? Que me tira el wallrun No, pero, no Pero te vas para atrás para hacer tiempo Y cuando veas que te están acorralando La tiras para abajo Y ya le pillamos a top puseado Pues si la tiras nada más mueren nosotros Le regabas el reset Y encima todo en un lateral No sé cómo jugar esto, tío Este mapa es muy malo, tío Este mapa es simétrico, tío ¿Cómo cojones? Tenemos que ir todos por un lado, tío E intentar hacer bajas Porque es imposible Vale, uno en izquierda Me tira piña Doble Vamos derecha, 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 derecha Izquierda, izquierda, izquierda O va, o va, o va No le da tiempo ese a volver, eh Si os dais prisa no le da tiempo Está el software colado, creo O no sé qué No me da tiempo ¿Qué lo haces? O va nada Te irá a otro por derecha No puede ser Ojo ¿Qué ha de uno si no? Cuánto, cuánto, cuánto ¿Qué ha hecho, cuánto, cuánto? No sé dónde estoy La tiro pa... ¿Qué? Yo qué sé Salta pa'l vacío No sé por qué A la cuchillera un pavo Se me ha dado la vuelta a la cámara Cuánto, 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 cuánto Uno en medio Otro, otro, otro más en medio No, no, ahí No, casa arriba, casa arriba Está tirado pa'l abajo Hostia, la RX, es verdad Está por arriba Vuelto uno de a otro El lima, 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 lima La tiran fuera Arriba, arriba, casa Arriba, casa ¿Tenéis con el toro? No, guardan, guardan Tocado, tocado Arriba, arriba Arriba Por donde la están intentando Por izquierda Sí, izquierda De toda la casa Viene uno por la casa abajo Muerto el de la casa Chamba atrás Muerto ¿Dónde vas? Avanzamos Espérate, espérate, espérate Sube, sube, sube Voy por izquierda Voy por izquierda Voy por izquierda No puedo hacer nada Coge por izquierda Vete por izquierda Sí, por izquierda Por izquierda Lo hacéis Me va a venir uno por la casa No va a venir uno por la casa Lo tengo aquí, tío Te lo paso, te lo paso, te lo paso, te lo paso Es que no había ángulo, tío Sabía que me venía uno por ahí Aquí iba Ya, pero no podía, tío No había ángulo No me dejaba pasarla Aquí vamos a tener que hacer algo de eso En plan colarnos Un tiro, un tiro, un tiro En su base en Lima Al Duque, perdón No, casa abajo Te va uno por abajo Te va uno por abajo Ya, llévatela, llévatela Vamos por izquierda, izquierda, izquierda Vamos por izquierda, vamos por izquierda Todos por un lado, tío Yo creo que tenemos que ir Tres por un lado y uno por medio, tío Hay que ir todos en uno, tío Ahí, ahí Espalda, espalda a uno, espalda a uno, eh Cuidado Aguad, aguad Aguad A ver, ¿eh? A ver, al otro Ahí no en conector, eh Uno en la otra base Toto, toto, toto Uy, que explotada Estoy izquierda, estoy izquierda colado, eh Libre, cogedla Voy por medio, rap Pero no en la derecha, eh Ah, el último, el de medio Que mire conector El último que mire conector No puseis eso, eh Vale, esta jugada está bien Tú, si nos colamos en su base es fácil Va, yo me quedo aquí Yo me quedo aquí Yo me quedo también Te hago uno por la izquierda, o sea, güey Ahí viene uno ¿Cierto? Vale, eh, así Yo la cojo, yo la cojo Aguanta ahí Otro más, otro más Te va, vale Bueno Eh, abajo, abajo, abajo Tengo dos, tengo dos No, abajo dos, abajo dos Hazme tiempo, hazme tiempo Otro más No, no, no Podrías haber tirado el camo ahí, Lanu No, no, no Estaba un toque, estaba un toque Ah, vale No lo he tirado porque estaba un toque Si no, no lo hubiese tirado Caísimo en la derecha Ahí uno ha colado con... Arriba, arriba, arriba No, no sube, no sé qué hace Está por ahí, eh Con la R3K Uno, un tiro Maltan la bola Me mata, bola, bola Bola, bola Cógela tú, yo tengo la otra ¿Qué es que uno? Vale, ir por derecha, ir por derecha Tengo camo, ahí, pasármela Pasármela, pasármela Que tengo camo Pasármela, que tengo camo Ir, pushear ya, pushear ya Hacer de cebo Yo tiro camo Yo estoy pusheando ya Lo tiro desde aquí, eh Un tiro, un tiro medio Un tiro medio arriba Tengo una espalda Tengo una espalda Espalda espalda, espalda Espalda Vale, vale, vale De uno, de uno, si no De uno No, no, llevo, llevo Que llevo camo, coño Tiro de cara Tiro de cara Me aguanto la bola Que sí, que sí Sí que te ven Que hay una luz roja Miramos ayer Otro abajo, abajo, abajo ¿Estás toleado? Vale Por izquierda Por izquierda Por izquierda Tienes que ir dando saltos Tienes que ir haciendo ese ¿Tienes que ir de la casa? Sí, sí Ya un segundo Ya no está Vale, hemos pillado tarde Lo que hay que hacer, tío Es simétrico Hay que hacer lo mismo En los dos bandos, tío Pero sí, pero no es fácil Simplemente Simplemente Se tiene que pushear uno Ir apuntando en el lado Donde él no está, ¿sabes? En la puerta donde él no está Apunta y ya está Y le salen todos ahí Pero no nos pusheábamos bien, tío Ya, pero no sabíamos cómo hacerlo Claro, no sabíamos cómo hacerlo Hemos tenido triples, pero Sí, sí Es uno que pushea Hasta casi abajo de la bola Otro en la casa Y otro mirando con esto Malísimo